Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Fentanes destaca la forma en la que Santos venció a solos, recuperamos cosas positivas. El estratega comentó que esta victoria es un impacto en lo anímico de los jugadores, a lo cual le deben sacar mucho provecho para tratar de encarar de la mejor manera el cierre de torneo, con la consigna de mejorar. Al final del partido, Fentanes expuso que lo valioso es lo que colectivamente se logra, pues no solo el resultado es lo valioso, sino las formas, al recuperar cosas positivas que habíamos dejado de hacer. Esperemos que este resultado de hoy detone en buenas cosas para nosotros para las siguientes fechas. Señaló que esta vez el equipo pudo sacar provecho de la táctica fija, que mucho han ensayado en los entrenamientos de la semana. Mejoramos, es un tema en el que hemos insistido mucho, hoy conseguimos dos goles en pelota parada. En el trámite del partido tuvimos la paciencia de esperar, de atacar la zona que consideramos vulnerable del rival, hoy volvimos a ser profundos. Son puntos en los que mejoramos, ahora hay que buscar sostenerlos. Entonces, el estratega ve un buen triunfo para Santos, oportuno sobre todo por lo que se viene, empezando la próxima jornada con la difícil visita ante León. Por otro lado, Mateus Doria considera que partido ante León será de 6 puntos. El torneo Clausura 2023 se está extinguiendo y con las oportunidades para muchos equipos de calificar directamente a la liguilla o al repechaje. Santos Laguna es uno de los que luchan por permanecer en los primeros 8 lugares y su compromiso del domingo ante el León le exige sumar para no rezabarse. La fiera es por tradición un rival bastante complicado para los laguneros, sobre todo si se trata de jugar en el no-camp. Así que el técnico Eduardo Fentanes está preparando al máximo a sus jugadores, pues sabe de la exigencia que les espera. Al respecto habló este martes Mateus Doria, quien ha regresado a la titularidad tras una larga ausencia y el domingo pasado marcó el gol de la victoria sobre Tijuana. Señaló lo importante que este compromiso en puerta de la fecha 12 es de los que llaman de 6 puntos, porque en la tabla están arriba de nosotros León y debemos pensar en grande, mejorar mucho, buscar esos puntos de vista para mejorar nuestra situación y seguir teniendo esa confianza de la afición, rescatarla, que es muy importante para nosotros, expresó. El defensa central aclaró que en Santos no pueden pensar en estar en liguilla si falta mucho torneo por disputar, pero saben que cada partido es como una final y en el siguiente les corresponde visitar al León. Así que, esta es una semana de trabajo fuerte, de afinar detalles que dejamos a desear ante Tijuana, expresó. Carlos Acevedo confiesa terrible momento que le hizo vivir el Tata Martino. De cara a la Copa del Mundo Qatar 2022, el portero de Santos Laguna, Carlos Acevedo sonó como una de las principales opciones para encabezar la renovación de Guillermo Ochoa en el arco mexicano. El Mundial parecía una gran oportunidad de fobeo para el joven guardameta. Sin embargo, en la convocatoria final del argentino Gerardo Tata Martino no apareció Carlos Acevedo, quien a unos meses del Mundial Qatar 2022 reveló que el no ir a la justa mundialista le pegó anímicamente. Hubo un momento en que ni siquiera estaba dentro del fútbol y estuve peleando por ir a un Mundial. Esa es la manera en la que veo, obviamente en mis objetivos, en lo que me trazo estaba dentro de mi lista, pero el no poder asistir obviamente que pega emocionalmente. Pero lo traté de ver siempre de una forma positiva y estoy muy agradecido con lo que pude vivir en 2021 y 2022 en el proceso de la selección nacional, reveló Acevedo a W Deportes.